Yo revisaba, vos que sos más joven, revisaba los libros de la década del 70. Empezaba de esta manera. Primero una pintadita, después una bombita, después otra cosita, después ametrallaban a alguien, después secuestraban. Arrancaba de esa manera. Googlealo, fijate. Arrancaba así. Despacito. La violencia política. Vamos diciendo y vamos viendo hasta... Se llama ejercicios pre-revolucionarios. Voy haciendo tal hecho y voy viendo cómo las autoridades correspondientes van actuando en consecuencia. Si yo veo que no pasa nada, entonces escalo un poquito más. Arranco con una pintadita. Después pongo, no sé, un triangulito en la puerta de... No sé si existe más el triangulito. Pero, no sé. Un petardito en la puerta de no sé qué. Y veo cómo reacciona la autoridad competente. Si veo que no pasa nada, después pongo una bomba más grande. Y si veo que no pasa nada, después mato a alguien. O lo secuestro primero. La cosa arranca de esa manera. Se llama ejercicios pre-revolucionarios. Porque les encanta jugar con esto. Edu, acá me confirman fuentes de la Procuración General de Río Negro. Que de oficio la Fiscalía de turno va a abrir una causa por amenaza de muerte. Muy bien. Quizás, seguramente, quede a disposición de quien me está escribiendo. El delito es claramente amenaza de muerte. Así de simple. Es amenaza coactivas, exactamente. Quede a disposición de quien me escribe, que es una fuente del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Y si en algún momento hace falta un zoom con vos, con el fiscal de turno, estamos a disposición. Esta cosa hay que judicializarlas. La justicia tiene que actuar. Nosotros siempre pregonamos esto y damos el ejemplo con esto. Obviamente. Yo me imagino, bueno, no me imagino nada.